Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta la tercera emisión de Ahora Noticias. Quédese con nosotros porque en los próximos 30 minutos usted quedará muy bien informado. Es martes 11 de agosto y estas son las noticias. Marco Mena se consolida como uno de los gobernadores mejor evaluados del país por su estrategia ante COVID-19. Las brigadas Cuídate del Gobierno del Estado han realizado más de 58 mil acciones para prevenir contagios de COVID-19. Suma Tlaxcala 3 mil 97 personas recuperadas de COVID y 5 mil 199 casos positivos. En los deportes Coyotes de Tlaxcala, FC es tendencia y acapara los medios deportivos nacionales e internacionales. En Información Nacional, Presidente López Obrador presenta terna de mujeres para ocupar la presidencia del Conapred. Y en el mundo, Rusia anuncia primera vacuna contra el COVID-19. La OMS pide cautela. 8 de la noche con un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué gusto saludarle? Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida y le invito a que se quede. Acompáñenos porque en este momento todo el equipo le hemos preparado la mejor información de Tlaxcala, México y el mundo. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de Tlaxcala Televisión o nos van escuchando. A través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. A través de nuestra página en Facebook, usted nos puede hacer llegar todos y cada uno de sus comentarios. Así es que aquí con mucho gusto los recibimos. Vámonos de inmediato a las noticias. ¿Qué le parece? Arrancamos porque de acuerdo con la reciente encuesta de México Elige, Marco Mena se consolida como uno de los gobernadores mejor evaluados del país por su estrategia ante COVID-19. El gobernador Marco Mena se mantiene como uno de los mandatarios mejor evaluados por las acciones que ha emprendido ante la crisis sanitaria y económica derivadas de la pandemia de COVID-19. Así lo muestra la más reciente encuesta de México Elige, donde Marco Mena se coloca en el tercer lugar nacional, con una aprobación del 78.2%. El desempeño del gobernador de Tlaxcala destaca por las medidas y políticas públicas puestas en marcha ante la pandemia de coronavirus, principalmente aquellas encaminadas a preservar el empleo y proteger la planta productiva, y al mismo tiempo a cuidar la salud de la población. La evaluación de México Elige también coloca a Marco Mena en el tercer sitio del ranking de gobernadores en cuanto a aprobación general, con el 64%. La última encuesta de México Elige se realizó del 3 al 9 de agosto, entre mexicanos de 18 años en adelante con acceso a Facebook. Para este estudio fueron entrevistados 23.184 usuarios. A.Norales, Ahora Noticias. Y precisamente las brigadas Cuídate son parte de la estrategia que ha implementado el gobernador Mena, las cuales han realizado más de 58.000 acciones. Las brigadas Cuídate de la Secretaría de Salud que atienden a pacientes con diabetes, hipertensión y enfermedades renales, han realizado más de 58.000 acciones para prevenir contagios de COVID-19 en estos grupos de riesgo. Las brigadas son coordinadas por las tres jurisdicciones sanitarias de Tlaxcala, Huamantla y Apisaco, quienes en conjunto brindan cobertura en los 60 municipios del estado. La estructura de las brigadas jurisdiccionales está conformada por la Coordinación Jurisdiccional de Epidemiología y el Equipo de Supervisión de Zona, el cual, con apoyo de las coordinaciones y personal eventual, realizan las acciones de campo en beneficio de la población susceptible a contraer COVID-19. Cabe señalar que en total, hasta el momento, las brigadas Cuídate han realizado 8.766 visitas domiciliarias, 5.626 tomas de PCR, 3.250 seguimientos presenciales, 6.831 seguimientos telefónicos, 12.069 rastreos telefónicos, 1.971 tratamientos entregados, 18.812 acciones de promoción a la salud y 49 operativos en tianguis, entre otras actividades. Como personal de apoyo en las brigadas Cuídate, participan médicos, nutriólogos y activadores físicos, quienes difunden medidas preventivas y de protección contra COVID-19, para el control del paciente con enfermedades crónicas y fortalecen la prevención ante la pandemia. Los pacientes reciben información nutricional, medicamentos, vitaminas, así como asesoramiento para que familiares den seguimiento a sus tratamientos, con el objetivo de reducir los riesgos de la población más vulnerable y reforzar su atención. Asimismo, se brinda a los pacientes una serie de recomendaciones para prevenir el estrés y sedentarismo, a través de activación física y terapia ocupacional, como juegos de mesa, bordado, baile, entre otros. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y como se lo comentamos el día de ayer, en nuestras diferentes emisiones, le presentaremos una serie de testimonios de personas que se han recuperado de COVID-19 y que gracias al tratamiento TNR4 que aplica la Secretaría de Salud del Estado, evitaron complicaciones. Gilberto Xolocotzi es una situación, un caso de éxito. Vea usted la historia. Mi nombre es Gilberto Xolocotzi, Mata. Tengo 51 años. Soy de aquí, de la comunidad de Belén, a Tzitzimititlán, Tlaxcala. Mi ocupación es músico. Tuve la fortuna de nacer en esa tierra. Yo soy tlaxcalteca porque así lo quiso Dios. Así es como Gilberto celebra haberse recuperado de COVID-19, la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, que ha infectado a millones de personas en el mundo. Gilberto es ejemplo de la efectividad del tratamiento TNR4 que aplica la Secretaría de Salud del Estado. Son cuatro medicamentos que me hicieron el favor de darme los de la brigada. Y en su momento, a partir de esa ocasión, se estuvieron comunicando conmigo diario. Bueno, no conmigo, pero sí con mi familia. Y a mí me hablaban cada tercer o cuarto día y a mi familia les hablaban diario, como amanecía yo, como iba yo. A partir de ese tratamiento, a los cuatro, cinco días, empecé a estar muy tranquilo. Ahora que ha sido dado de alta, Gilberto Xolocotzi reconoce el trabajo del gobernador Marco Mena, que impulsó la estrategia de las brigadas Cuídate, para diagnosticar y brindar acompañamiento a los contagiados por este virus. Yo creo que hay que darles un fuerte aplauso, porque están trabajando a marcha. Ahora sí que son los primeros que están en la línea de, se le puede decir de fuego, que son los primeros que están ahí. De antemano, darle el agradecimiento al gobernador, al gobernador Mena y a los del sector salud, por el apoyo en su momento de atenderme a mí. Visiblemente recuperado, comparte que con síntomas como tos y cansancio, llamó al 911 para recibir atención. Ese mismo día, le aplicaron la prueba y en cuanto se confirmó que era positivo a COVID-19, comenzó el tratamiento que incluyó más de 20 difíciles días de aislamiento. Me aislaron, ya no salí, ahí me dejaron. Me atendí a mi familia, a mi esposa, que le doy las gracias. Más que mire es otra cosa. ¿Qué pasa con eso? Pues la familia, ¿no? Que a veces todos, todos ya dependen de uno, ¿no? Ese es realmente el detalle. No nomás depende de mi familia, sino depende de mis músicos, porque yo me dedico al mariachi. Gilberto se sabe afortunado por estar nuevamente entre su familia. Por eso, hace esta petición. Que se cuiden todas las personas, por favor, cuídense mucho. Al igual que ustedes y a los que nos vean, a todos, a todos, cuídense mucho. Su cubrebocas. Gracias. Te recuerdo que este tipo de historias de éxito se las estaremos presentando en los próximos días. Por cierto, que Tlaxcala suma hasta este momento 3.097 personas recuperadas de COVID-19 y 5.199 casos positivos. De acuerdo con el reporte de este martes, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 30 personas recuperadas, 58 casos positivos más y 8 fallecimientos de COVID-19 en Tlaxcala. De los 58 casos confirmados, 44 fueron identificados en el estado y 14 se detectaron en otras entidades. De esta manera, el estado registra 3.097 personas recuperadas, 5.199 casos positivos y 800 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, una se registró en la CESA y corresponde a una mujer de 59 años que padecía obesidad. En el liste, se registraron 4 fallecimientos y corresponden a un hombre de 74 años con hipertensión arterial sistémica e insuficiencia renal crónica. Un masculino de 77 años con diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica, una mujer de 59 años sin comorbilidad y un masculino de 42 años con diabetes mellitus. En el IMSS se registraron 3 decesos, un masculino de 83 años sin ninguna comorbilidad, otro de 44 años con obesidad y uno más de 53 años con diabetes mellitus. El estado registra hasta este momento 8.661 casos negativos y 1.103 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 2.703 se han registrado en la CESA, 1.746 en el IMSS, 518 en el Issste y 232 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 332 se han registrado en la CESA, 341 en el IMSS, 122 en el Issste, 1 en un domicilio particular y 4 en un hospital privado. Hasta este momento Tlaxcala registra 871 casos, Apisaco 548, Chautenpan 402, Guamantla 318, Zacatelco 247, Contla 212, San Pablo del Monte 172, Yauquemecan 140, Totolac 130, Calpularpan 129, Tlaxco 128, Apetatitlán 109, Santa Cruz Tlaxcala 101, Papalotla 98, Tetla 95, Panotla 87, Ixtacuixla 86, Nativitas 82, Zompantepec 73, Teolocholco, Yamahax 71, Xalostoc 70, Atlaltelulco 57, Xicot 5 55, Tepeyanco 54, Tenancingo 50, Tepetitla 44, Tetlatlauco 43, Tekexquitla 41, Huellotlipan 38, Huayotlipan 38, Huayotlipan 37, Tetlanocan 36, Nanacamilpa y Xaltocan 34, Ixtenco, Iguaxinco 33, Nopalucan 31, Alsayanca 25, Zitlaltepec y Tocatlán 24, Ayometla 23, Atlangatepec, Xilosoxtla, San José Teacalco y Sanctorum 19, Ashokomanitle, Coajomulco 17, Terrenate 16, Texoloc 15, Mazatecoxco, Yacuamanala 14, Muñoz de Domingo Arenas 13, Santa Apoluna Teacalco y Españita 12, Quiletla 10, Zacualpan 9, Emiliano Zapata 7, Lázaro Cárdenas 6, Benito Juárez 3, Tecopilco suma 2. En el acumulado de lamentables fallecimientos se suman 11 difunciones de reciente confirmación que se registraron en el IMSS y corresponden a una mujer de 75 años con hipertensión arterial sistémica, otra mujer de 45 años sin comorbilidad, un masculino de 34 años con obesidad, otro hombre de 68 años con diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica, un hombre de 55 años sin comorbilidad, un masculino de 89 años con insuficiencia renal crónica, además un masculino de 55 años con diabetes mellitus y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un masculino de 66 años sin ninguna comorbilidad, otro masculino de 67 años con hipertensión arterial sistémica, una mujer de 64 años con diabetes mellitus y una femenina de 61 años sin comorbilidad, con información de la redacción Ahora Noticias. Ahora vamos a la información nacional porque el presidente López Obrador presenta terna de mujeres para ocupar la presidencia del CONAPRED. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta tarde la terna para ocupar la presidencia del Consejo Nacional para prevenir la discriminación CONAPRED vacante desde junio pasado después de la renuncia de Mónica Maxise. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario informó que Claudia Morales, Wixárika de Jalisco, Olga Santillán, Tepehuana del Sur de Durango y Mónica González del pueblo Cucapá de Baja California son sus propuestas para la presidencia del CONAPRED, pues se trata de auténticas representantes del orgullo, la grandeza y el México profundo. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México alcanzó un entendimiento con tres empresas, una estadounidense y dos chinas, con avances importantes en la elaboración de la vacuna contra el COVID-19, por lo que entre septiembre y enero se podrían realizar aquí ensayos clínicos de la fase 3 para desarrollo del antídoto. El mes pasado, Ebrard anunció también la inclusión de México en el proyecto de vacuna de la empresa francesa Sanofi Pasteur, por lo cual el país ya participa en cuatro programas, todo lo cual asegura el acceso al eventual producto final. Durante la conferencia matutina presidencial, Ebrard dijo que los nuevos memorandos de entendimiento se firmaron con la empresa de Estados Unidos Janssen Pharmaceuticals y las chinas Cancino Biologics y Walvas Biotechnology. En esos tres casos hay proyectos de vacunas muy avanzados, dijo el canciller. Y en más del ámbito nacional este día, Luis Miranda Cardoso, padre del ex titular de CEDESOL, Luis Enrique Miranda Nava, fue hallado sin vida dentro de su casa en la colonia Sánchez, allá en Toluca. El hecho fue confirmado por la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Aquí el gobernador Marco Mena condenó el hecho y expresó sus condolencias a familiares y amigos. En redes sociales, el gobernador Mena compartió el siguiente mensaje. Condeno el asesinato de don Luis Miranda Cardoso, padre del diputado Luis Enrique Miranda Nava. Mi pesa, mi solidaridad para él, su familia y amigos. Ocho de la noche con quince minutos. Permítanos una pausa, es muy breve, no se vaya. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a más información local. El módulo especial de Apisaco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado registra una buena respuesta por parte de quienes acuden a realizar algún trámite luego de la reanudación gradual de actividades. Luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado reanudó trámites de manera gradual, el módulo especial de Apisaco registra una respuesta satisfactoria de ciudadanos que se apegan a los protocolos sanitarios establecidos. El módulo, ubicado en la avenida 16 de septiembre, número 1301, local 1, en la plaza conocida como La Maquinita, en el centro del municipio rialero, atiende a quienes se encuentran al corriente en sus pagos de refrendo hasta 2019 y que van a realizar su canje de placas y pago de refrendo 2020, detalló la encargada Dayana Velasco. Es indispensable que no vengan acompañados, que únicamente venga la persona que realiza el trámite, para así evitar aglomeraciones y también no les vamos a dar el acceso a más personas, en especial cuando luego traen menores de edad, es a los que más tenemos que cuidar. Traer su documentación completa, revisar en las páginas, en redes sociales, la documentación que se nos pide, al igual que también aquí está publicada, para que así el trámite sea más fácil. Indicó que para realizar el cambio de placas con pago de refrendo 2020, los requisitos son, tarjeta de circulación original, una copia del último pago de refrendo, dos copias de la identificación oficial de la persona que realiza el trámite y las dos placas vehiculares. Mientras esperaban su turno para ingresar, Alberto Benavides y Hugo Silva reconocieron el esfuerzo de la secte por brindar servicio bajo estrictos protocolos sanitarios. Yo creo que hay que concientizarnos, principalmente, al hacer las filas, tomar la distancia, como usted indica. En la oficina se ve que sí están tomando las medidas correspondientes, ya que hay mamparas, todos usan careta, cubrebocas, desinfectante. Y además nos toca a nosotros, como ciudadanos, tomar la sana distancia y tomar nuestras propias precauciones. Hay que tomar muy en cuenta y muy en serio lo que vienen siendo las medidas de seguridad. Sí es importante para no contagiar a otras personas. Es muy importante ser conscientes de lo que está a nuestro alrededor. Tal vez directamente con nosotros no, pero tenemos familia, tenemos papás, tenemos hijos. Entonces es una parte muy importante que debemos de cuidar como sociedad. El módulo especial de Apisaco funciona de lunes a viernes de 8 a 15 horas y sábados de 8 a 14 horas. Recuerde que en una primera etapa la secta reanudó también la atención al público en sus oficinas centrales, ubicadas en Apetatitlán, así como en el módulo especial instalado en Tlaxcala y en su delegación de la capital. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Por su parte, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado ha capacitado en lo que va del año a más de 10.500 personas. El director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, Manuel Camacho Higareda, informó que en lo que va del año se han capacitado más de 10.500 personas a través de 626 cursos. Manuel Camacho explicó que ante la emergencia sanitaria nacional por COVID-19, los cursos se impartieron en línea. Hemos logrado implementar una serie de cursos en una modalidad que no existía antes de la pandemia. Recordarás que nuestros cursos eran eminentemente en modalidad presencial y hemos tenido que echar mano de todas las herramientas tecnológicas que la modernidad nos permiten y así ya tenemos impartidos 626 cursos. El funcionario estatal destacó que los cursos contribuyeron a desarrollar habilidades y competencias de las personas para el autoempleo. Además, resaltó la puesta en marcha de 44 tutoriales denominados Aprende desde Casa. En donde se imparten pequeñas lecciones para que aprendan a hacer actividades específicas o elaborar elementos específicos que a su vez les permite lo mismo, disfrutar de un consumo en casa a costos mínimos o transformarlo en un elemento de comercialización y tener un ingreso. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Y ante la emergencia sanitaria por COVID-19, la Casa de las Artesanías de Tlaxcala promueve la campaña Apoyemos la Artesanía Local. Veamos de qué se trata. La Casa de las Artesanías de Tlaxcala promueve la campaña Apoyemos la Artesanía Local con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de los artífices tlaxcaltecas durante esta emergencia sanitaria nacional por COVID-19. En redes sociales, la dependencia estatal invita a los artesanos a que se sumen para que se difundan sus productos de manera digital y así enfrentar la crisis que ha dejado la pandemia. Esta estrategia inició en mayo de este año y se basa en promover las creaciones locales. El único requisito es que los artesanos cuenten con su credencial expedida por la Casa de las Artesanías de Tlaxcala. En la página oficial de Facebook, Casa de Artesanías de Tlaxcala, se pueden observar las diferentes creaciones como joyería con fibras vegetales, hierro fundido y hasta alimentos. Si tú eres artesano y cuentas con la credencial, escribe un mensaje a la red social de Facebook, Casa de Artesanías de Tlaxcala, para solicitar mayor información. Ahora, Noticias Belén Rodríguez. Muy buenas noches, les saluda con gusto Lisset Pérez desde Tlaxcala Televisión. Es momento de la información deportiva. Iniciamos con noticias agradables. Coyetes de Tlaxcala se ha convertido en tendencia nacional y ha acaparado los titulares de varios medios deportivos nacionales e internacionales. El torneo de la Liga de Expansión MX 2020 aún no inicia y el equipo Tlaxcala FC ya es tendencia internacional con la supuesta contratación del astro portugués Cristiano Ronaldo. Y esto surgió a través de las cuentas oficiales del equipo Coyotes Tlaxcala FC en Facebook y Twitter, donde se anunció el fichaje de CR7, estrella de la Juventus. ¿Ya viste qué guapo te verías con la de Coyotes? ¿Mi comandante Cristiano Ronaldo? Pero, te ofreceas, dile a la Juventus FC que nos conteste el teléfono. Tal publicación provocó que medios nacionales como Récord de México, de Perú, Diario Deport e internacionales como Marca y Sport de España, medios reconocidos y especialistas en el ámbito deportivo hicieran referencia a tal publicación. El diario Marca publicó en un encabezado El Tlaxcala FC de México tienta a Cristiano ¿Ya viste qué guapo te verías con la de Coyotes? El medio Sport hace lo propio publicando El Coyotes de Tlaxcala ficha a Cristiano Ronaldo Y Telemundo Deportes señala, club mexicano, anuncia fichaje de Cristiano Ronaldo para convencerlo. Es así como la jauría busca trascender y ser tendencia y no solamente en la antesala de la primera división del fútbol mexicano sino también en las redes y es aquí donde ha comenzado con el pie derecho. Esperamos sea tendencia durante todo el torneo. Ahora vamos con más información. Lo invito a conocer la historia de una tlaxcalteca que trabaja arduamente para llegar a clasificar al Mundial de la Cross. De cara al Mundial de la Cross del 2021, Denise Gutiérrez Rodríguez trabaja a distancia. El objetivo está claro, dar todo el esfuerzo para ser considerada en la selección nacional. Pues es un poco raro por la contingencia ya que todo es mediante zoom, en línea, pero vamos progresando bien. Los entrenamientos son algo fuertes, son algo cansados, aunque sean en casa, son algo fuertes. El trabajo de cardio, fuerza y técnica con el STIC son los entrenamientos que realiza desde casa. Este llamado le satisface al darse en poco tiempo de práctica. Pues este deporte lo llevo practicando tres años y es muy bueno ya ver al menos un progreso, entonces me alegra mucho de estar participando en esto. El presidente de la Federación de la Cross mantiene contacto continuo con cada preseleccionada para ver el avance que tienen de cara al Mundial programado el 7 de julio del 2021. Ahí tiene la historia de Denise Gutiérrez que seguramente va a hacer sonar fuerte su nombre, el de nuestro estado y el de nuestro país. Esto es todo por hoy, yo los dejo con la mejor información internacional en voz de Mario Romero. Lisset Pérez, muchísimas gracias. Vamos a la información internacional porque Rusia anuncia la primera vacuna contra el COVID-19. La OMS pide cautela. El presidente Vladimir Putin anunció este martes que Rusia llegó primero a la meta en la carrera mundial por registrar una vacuna contra el COVID-19, cuya pandemia causa estragos en todos los continentes. La Organización Mundial de la Salud consideró que la eficacia de esta vacuna rusa, que no figuraba entre las seis que hace poco mencionó como más avanzadas, aún debe ser revisada, por lo cual sugirió hablar más bien de una preclasificación y recordó que para homologar una vacuna tiene que pasar procedimientos rigurosos. Un grupo de voluntarios de la Universidad de Buenos Aires buscan el coronavirus en pensiones, geriátricos y entre fuerzas de la policía. Son dentistas, pero quieren aportar su grano de arena al combate de la COVID-19. En este equipo colaboran 20 egresados y estudiantes de odontología que se reúnen todas las mañanas para organizar el material para realizar exámenes y saber a dónde se dirigirán ese día. Con tres autobuses acondicionados para realizar hisopados, se trasladan hasta donde se registró un caso de COVID-19 y se sospecha de muchos más, especialmente en los conventillos, donde habitan varias familias que comparten cocina y baño. Cuando se presentaron los primeros casos de COVID-19 en marzo, la UBA lanzó una convocatoria para el voluntariado y en pocos días se registraron 8.000 universitarios. El ministro de Salud de Chile, Enrique París, destacó el lunes que la tasa de positividad PCR llegó al 8% a nivel nacional y se mantiene en 7% en la región metropolitana. Asimismo, informó que la variación de casos nuevos de COVID-19 ha disminuido un 10% a nivel nacional en los últimos 14 días. También destacó que la ocupación de camas de las unidades de cuidados intensivos del sistema integrado COVID chileno actualmente es de 79% a nivel nacional y ninguna región tiene más de 85% de ocupación de camas en estos momentos. En Brasil, la Amazonía arde de nuevo. En los últimos días se han registrado más de 5.860 incendios. El número de fuegos aumentó en el mes de julio un 28% respecto al año pasado, que ya había sido el peor de la historia. 2020 amenaza a combatir el triste récord de deforestación e incendios. Estos incendios suelen ser provocados en los bosques recién talados para dedicar el terreno al cultivo de pastos y la cría de ganado ilícitos. El aumento de estos fuegos se produce a pesar de la Operación Brasil Verde iniciada a principios de año. Este mes de julio ha sido el peor desde 2017. La Amazonía, la selva tropical más grande del planeta, se considera vital para frenar el calentamiento global. Desde que el presidente Jair Bolsonaro asumió el cargo en 2019, la deforestación amazónica se ha incrementado en casi un 30%. Y mire, antes de despedirnos, nos dice Joey Ortega. Buenas noches, gracias por la información. Equipo de Sistema de Noticias, Luz Morales, historias de éxito gracias al personal médico que han hecho la diferencia aquí en Tlaxcala. Y se refiere a los casos de éxito que le estaremos presentando en los próximos días relacionado con personas tlaxcaltecas que se han recuperado favorablemente de COVID-19. María Sochipa, señor Mario, buenas noches, gracias. José Ignacio Lozada Cedeño, como siempre manda saludos a Tlaxcala, a nosotros como equipo de Ahora Noticias y siempre dice, nos sintoniza desde Ciudad Nesahualcóyotl, allá en el Estado de México. Nail López Sánchez dice buenas noches a todos. Rocío Castrolira, gracias por sus comentarios, se lo aprecio mucho. Lucía Álvarez, un saludo al señor Romero, muchas gracias y a todo el equipo. Les sintonizamos desde Apisaco, Suar Lira Castro dice buenas noches a todos. Siempre lo escuchamos allá en Guamantla. Y gracias a usted que nos hizo el favor de su atención de seguirnos esta noche a través de Tlaxcala Televisión, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Nos encontramos mañana a la misma hora, 8 de la noche. ¿Qué le parece? Gracias. Buenas noches. Ganado. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina